Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando, peleas no vuelves Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando, peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón De donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, 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 Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando, peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará